Bueno chicos, en el capítulo anterior suceden un montón de cosas en el 16 y tuvimos que matamos a Gris en vez Encontramos a Gris, Gris nos dijo que Miranda suplantó a Mia, que Mia está viva Que quiere ser la madre de Rose para controlarla a los dos Dio, para que se una a las dos Y le arrancó el corazón a Ethan, un montón de movida rara Y se nota que al final de juego ya no se carga los cuatro Y ahora nos falta Miranda Así que nos vemos, adiós ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado que se transformaría en Mia Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma Que mal rollo ¿Qué tal polines? Eh Alfa, mira esto BSA Han ido demasiado lejos Dos La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este loco? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras jefe, vamos Atentos a posibles armas biológicas Recibido Tengo contacto con armas biológicas hostiles Hay más de los jefeos Recibido Na ve de la BSA Dos guardias Yo me encargo. Con cuidado. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo. Mutomizeta. Es posible que ni tanto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto con arma biológica de gran tamaño! ¡Recibido! Aquí Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, Capitán. Sírvete. ¡Vamos! ¡Gamber Ice! ¡Necesito refuerzos! Te veo. Tus cientos es del objetivo. ¡Nunca he visto una colonia de Mutomizeta! ¡Imagínate! ¡Vamos! 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 Te sigo de cerca, Capitán. Tranquilo. Si me metí aquí en esto, pensaría que está en el infierno. ¡Vamos! ¡Vamos! He llegado hasta el objetivo. Dios, es enorme. Muy bien, Lobo. Apunto al objetivo. Recibido, jefe. Tarda un poco en fijar el objetivo. Intenta no mover el láser, si puedes. Marcaré un punto con el localizador. ¡Venga! Bien, entendido. Recargando. Un minuto. Hay un enjambre en ruta hacia ti. Vale, Capitán. Recargado. Esto cuando quieras. Esto cuando quieras. El grupo se expande a toda prisa. Algo debe de estar estimulado. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Busca la señal del localizador! ¡Dame un respiro! ¡Bien! ¡Como pensaba! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Arma biológica hostil! ¡Esto cuando quieras! Seguiré. Los demás, cubrir la superficie. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Como sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? ¡Pensemos en eso después! ¡Concentraos en el plano! ¡La tengo! ¡Es la Megami Zeta! ¡No! 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 Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y voleemos esto. Antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Recibido. En espera. Capitán. Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es tarde, pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, deberías haberle informado. Sí. El laboratorio de Miranda. Están son reclasando. El laboratorio de la ren PayPal. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo que salvar a mi hija Ya estás muerto Muerto ¡Lobo! ¡A te! ¡Salvaré a Rose! ¡A te! ¡A te! ¡A te! ¿Qué pasa? ¡Por fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿No? ¿Tú qué? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo... Bueno... Se calla a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces... ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters... Me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Estás listo? Sí. 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 Tengo que estarlo. Sí. Tengo que estarlo. Debo darme prisa. Debo darme prisa. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. No. No. Tengo que seguir. Pequeña Eva. Mi hermosa hija. Van a mí. Pequeña Eva. Eres tú. Te he echado tanto de menos. ¿Qué? Mi poder me abandona. ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella. Me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¡No! 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 He cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la gloriosa mega receta. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea muy feo. Así que ya puedes morir en paz. Y paz. ¿Entiendes el amor igual? ¡No dejaré que te escapes! ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? ¡Que Rose es hija mía! ¡Y no tuya! ¡La mega receta me salgó de la desesperación! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¡Nos hemos alcanzado! ¡Sólo!!!! ¡Sí! ¡의 outeria, Toys Bienes! ¡Sí! ¡No se ha dado nivel de muerte! Bien Ethan Winters, creo que es hora de meter esto en mis manos Vamos, descansa Ni lo sueñes ¡Repuperaré, amiga! ¡Muere, muere, 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 muere! Entiendo cómo te sientes, Capricas De verdad, lo entiendo Pero este es tu final Si combino a Rose con la mega minceta Mi hija podrá manifestarse al fin Espera, Dulce Dulce No, 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 no Al final, todos mueren algún día ¿Por qué ahí también es? Rose ya no te sirve Estás a punto de morir Es mi maldita hija ¡Psicópata! ¡Basta! ¡Para asegurarte de que no volveré a este! ¡Te toco! Ya está, Marta ¡Muere, porra! ¡Muere, porra! ¡Muere, porra! ¡Noooooooooooo! Dios... Coraco... ¿Me he tirado ahora? No había que mejorar las armas y dejar... Pero yo creo que éste no ha acabado, eh... Dios... ¡Shh! 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 Tranquila, Rose... Tranquila... ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Vamos, Ethan! ¡Venga, Ethan, despierta! ¡No! ¿Qué crees? ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! ¡Nos matamos el uno al otro! ¡Ethan! ¡Debemos irnos! ¡еля, Ethan! ¡Ethan! ¡Ethan! Una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate. ¿Podrás decírselo? Vamos, estamos cerca. Cuídate de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. ¡Maldita sea! 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 ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? ¡Chris! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA. Pagarán por esto. ¿Qué es? ¡No! 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 Bueno chicos, hemos terminado el juego Mi opinión final, que me gustó O sea, el tema de, por ejemplo, pensar Cuando estuvimos con las campanitas y todo eso Y decir, mira, hay que disparar ahí, hay que disparar no sé dónde Me gustó sinceramente La metió diferentes temáticas, de miedo en uno Vampiros, hombre lobo, un besugo gigante, una muñeca diabólica Y tal Me ha gustado, me ha gustado sinceramente El final no me lo esperaba Que Ethan volviera a la vida Que Ethan murió en el capítulo 7 Al principio cuando le secuestraron El Jack, creo que era Que se lo cargó Cuando rescatamos por primera vez a Mia Mia estaba ahí encarcelada Claro, tú cuando quieres suplatar la imagen de alguien Tendrás que secuestrar a alguien El bebé va a tener un poder especial Creo que el bebé tiene relación algo con Evelyn Porque El tema ese y tal Al final sale No lo grabé Porque no me lo esperaba Sale Rose De mayor Diciendo como que tiene poderes A un guardia de seguridad Que la protege un guardia de espaldas Entonces Diciendo Tengo poderes Que ni Chris Sabe que tengo Como acojonándole Ethan Puede que esté vivo Se dice que al final de la escena Se ve a alguien Y es Ethan Esperando al final del camino En el cementerio Y tal Yo creo que va a haber una novena parte Con Con Rose Rose Y lo mismo De repente aparece Ethan O sea Yo creo que Ethan Algo Va 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 a aparecer Y tal Y sinceramente Me ha gustado Eh En los juegos El tema de decir Ostras Eh ¿Entiendes? Es que si queremos Que fuera una caca Y decir Guau Le pego dos tiros Al villano Fiera Pum Eh Fuera broma Me costó Tres o cuatro partidas Y Vosotros Lo habrías visto Recordado Pero me tiré Tres o cuatro Y luego descubrí Que tenía que mejorar Las armas Al final Mejorando las armas Me la cargué Eh Y todo eso Está chulo Está chulo El juego Y El tema de moverte Por un castillo entero Que te hagan moverte De una punta a otra Eh Ir buscando Que al final Dejas Ah amigo Aquí estaba tal cosa ¿Entiendes? Así que eso Me ha gustado Espero una Novena parte Y Tal Que dicen Que lo mismo En el En el 2023 O por ahí Aparecerá La novena parte O tal No sé Dale a suscribiros Y nos vemos Adiós